...del ciberataque a nivel internacional, cuando encuentra las diferentes infraestructuras de las tecnologías de información que actualmente están vigentes. Es decir, hoy en día cualquier empresa, organización, presentan información vía web, y esto es para cuestiones de e-commerce, e-business, e-learning, y pues todo a nivel internacional. Tomando eso de referencia, hay varias eventualidades, las cuales en este foro vamos a exponer de forma de resumen, ya que contamos con un tiempo específico. El punto siguiente es donde ustedes ven México, cómo está totalmente siendo bombardeado por algunas aplicaciones, algunas tendencias y algunas arquitecturas a nivel internacional. Esta página es de dominio público, ustedes pueden acceder digitando la palabra note en cualquier buscador, y básicamente es para que se den una idea de cómo está el ataque. ¿Cómo empieza todo esto? Es decir, hay una URL, hay una conectividad a internet, y el usuario final necesita acceder a ciertos datos. Esos datos están siendo de forma expuestos por medio de internet, y el usuario final necesita, por medio de un browser, hacer una petición. Pero si se fijan en la parte inferior de su presentación, hay diferentes vulnerabilidades en los browsers. En el caso de Google Chrome, pues bueno, hay 516 vulnerabilidades. Esto es del 2015, de finales del 2015. Y por ahí hay otros browsers que cotidianamente están mitigando eventualidades y tienen un factor de cero vulnerabilidades. Obviamente esto es en base a lo que le compete nada más al browser, no así a las aplicaciones que operan dentro de él. Y bueno, básicamente la petición llega del usuario final hacia nuestra institución, nuestra organización, nuestra empresa, y tenemos que dar a conocer los datos. Esos datos, la mayor parte de las veces, tiene que ver con cuestiones de seguridad porque son datos sensibles. Al ser datos sensibles, pues hoy en día hay varios vectores de ataque de manera internacional. Algunos de ellos, por mencionarlos, es de que a través de redes sociales nosotros implementamos una liga de nuestra organización y difundimos nuestros servicios o nuestras soluciones. Pero también estamos dando pie a que un hacker, un cracker cinética, entre y empiece a examinar, empiece a hacer un efecto que le vamos a comprar, crawler, ¿sí? Donde configura ciertas cosas en su máquina y está haciendo un ataque de manera inclusiva a la información. En este slide se mencionan varios tipos de ataques. Los más comunes son los bootnets que vienen a hacer, no otra cosa más que robots que están a cada rato intentando entrar a robar o recolectar información de nuestra empresa, ¿no? Otro gran apartado es la parte de aplicaciones basadas en red, donde transfieren información. Es el caso de quién de nosotros no ha descargado una película o música, ¿no? Entonces ese software que nos conectamos para descargar esa multimedia también tiene una correlación de que puede venir un vector de ataque sin que nosotros nos demos cuenta. Y como es esto, es de que difunden URLs a nivel de redes sociales donde nosotros entramos y dice por ahí, ah, puedes descargar el software Microsoft Windows 2012, 64 bits y con la licencia gratis, ¿no? Al momento de darle clic, a veces sí nos da el software, pero atrás de eso hay y están robando la información. ¿Y esto cómo lo podemos evitar? Bueno, pues aquí hay algunas estrategias. Las vulnerabilidades críticas, por mencionar algunas que están ahorita en línea, ¿sí? Es las que están basadas en cuestiones de certificaciones o en certificados de seguridad o todos aquella transferencia de información que va encriptada, pero aún así sigue siendo vulnerable, no tanto porque el certificado no cumpla con su requisito o no cumpla con su objetivo, sino más bien que porque los programadores que están atrás de esos certificados, de esos servidores de aplicaciones o de esa infraestructura no estamos programando de la manera adecuada. ¿Y cómo podemos resolver esto? Si se fijan, una de las partes fundamentales de las empresas es la tercerización. Quiere decir que low sourcing o cuando vamos a dar servicios o compramos servicios de terceras empresas o de segundas empresas, donde dice, ah, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer un sitio web, ¿cuánto me cobras por esto? Pues esto, ¿no? Pero la mayor de las veces la empresa no le exigimos algún tipo de vertientes de seguridad y ahí empieza la eventualidad porque el contrato de servicios casi siempre está orientado al qué hacer y el qué y el cómo del requerimiento, pero las cuestiones de seguridad como que en ese momento no son visibles, ¿no? También eso es una mejor práctica, que tomen en cuenta todos aquellos servicios que tercericen o que se haga por medio de una cosa como mouse sourcing y ustedes puedan tener la factibilidad y la viabilidad de decirle a la otra empresa, ¿sabes qué? La aplicación web que te estoy adquiriendo o que estoy consumiendo tiene todo esto correlacionado con la seguridad de la información o la seguridad informática. Básicamente, la estrategia de la administración de riesgos se está basada en una herramienta ágil y así como también en metodologías ágiles. En este caso, en mi experiencia me ha llevado a utilizar una metodología ágil que está basada basada en un organismo internacional, cines de lucro, se llama OWAS. El OWAS presenta varias cosas. Una cosa son las metodologías ágiles y también tiene software open source que les permite ayudar a llevar a cabo la administración de riesgos en base a seguridad con tecnologías web tomando en cuenta el ethical hacking, que es lo que estamos viendo. Pero también la experiencia que tengo me ha llevado a que tengo que entrar en una metodología que se llama DevOps, esto también es internacional, donde tiene que ver la parte de la ingeniería de software con controles de calidad y cuestiones y tendencias tecnológicas que también se lleva a operaciones. Es decir, todas las empresas, todas las organizaciones tenemos un área de desarrollo, un área de base de datos, un área de infraestructura y que cuando son empresas tipo pymes, pues todo hace la misma persona, ¿no? Porque pues es una empresa pequeña. Pero sin embargo siguen estando esos roles, ¿no? Que menciono. El detalle de esta metodología ágil es incrementar la alta disponibilidad del servicio en base a la infraestructura y algunos procesos que vamos a ver a continuación. Básicamente en esta ley del resumen sería que tomen en cuenta las normas, ¿no? El nivel de SEO de su empresa tendría que estar basado en una normatividad que ustedes estén de acuerdo para fortalecer la parte de los riesgos, ¿no? Y si hay alguna eventualidad, pues cómo mitigarla. La mayor parte de las veces las eventualidades de las empresas que tienen sistemas automatizados basados en ingeniería de software es por la falta de comunicación entre áreas de trabajo. Es decir, el ingeniero de software a veces no se habla con el ingeniero de redes o se habla con el ingeniero de base de datos y bueno, eso es algo complicado, ¿no? Para una pymes puede no existir esto por lo que ya habíamos comentado, que básicamente está en la parte de medianas y grandes empresas, ¿no? Para los niveles de seguridad, la experiencia ha dicho que es necesario tomar en cuenta las eventualidades internas y externas, pues ya habíamos comentado en una slide anterior y las internas, pues básicamente es la gente, tomar en cuenta que las vulnerabilidades también son de las personas que trabajan o que son colaboradoras con nosotros, porque la mayor parte de las veces cuando el trabajador está de manera inconforme y le sabe por ahí a las tecnologías de información, pues baja o carga algún software malicioso y empieza a ser un poco rebelde el asunto, ¿no? Y empieza a degradar los servicios, ¿no? Dentro del... Entonces hay que tomar en cuenta eso. Otra de las cosas es de que ustedes deben tomar en cuenta adquirir hardware y software, pero con tendencias en la parte de seguridad. Es decir, bueno, si yo conecto un componente software a un componente hardware, ¿qué satisfacción me da en la parte de seguridad? Que muchas de las veces nada más compramos el router, compramos el switch core, compramos una multifuncional, pero no leemos la parte de seguridad, ¿no? Porque lamentablemente ya hay hackeo que no es ético como hardware, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Están editando microcircuitos para tratar de infiltrarse la información. Es decir, ah, mira, yo te regalo un arduino, regalo un dispositivo, una USB, ¿no? Donde vienen los M3 que están a la vanguardia, ustedes llegan y lo colocan en su lab, en su desktop y ¡voilá! En ese momento tiene un script atrás, un programita y está atrapando todo lo que estén haciendo en ese momento, ¿no? Otra de las cosas es, debemos de tomar en cuenta un plan de pruebas correlacionado en cuestiones de rendimiento, de personas y cuestiones de líneas de cumplimiento. ¿Por qué? La mayor parte de las veces hago mención de que a la empresa tenemos inversiones para comprar o automatizar una parte de los procesos. Compramos un software o lo desarrollamos con una tercera empresa, pero normalmente nunca le decimos dónde se va a publicar esa aplicación. Nada más basta con que nos digan, ah, pues bueno, vas a tener este dominio, vas a estar en esta granja de servidores, en la nube, ¿no? Que hoy en día, pues, es muy común esto. Pero la parte de seguridad, nuevamente, en el momento no la tocamos, ¿sí? Entonces, es necesario tener pruebas de seguridad basadas en líneas de cumplimiento, tomando en cuenta el rendimiento y la percepción. Que vamos, en el slide vamos citando tips para este detalle. Así como también hay que tomar en cuenta la publicación en ambientes tolerantes a fallas, ¿no? Donde básicamente sería todos aquellos dispositivos hardware y software que me permitan publicar la información, ya sea en una intranet o en una internet o en una extranet, debo de tomar en cuenta ciertas características y esas características debo de ayudarme con otras herramientas de seguridad para evitar lo más posible un patrón o una eventualidad, ¿sí? de cuestiones que me pueden robar la información. A todo esto, el ambiente le vamos a llamar que tiene que estar asentado o administrado por un hardening. El hardening no es otra cosa más que todo aquel mejores prácticas a nivel de sistema operativo, a nivel redes, a nivel de creación de cuentas de usuario, a nivel de instalación de software. Todo esto se le va a llamar hardening, ¿no? Entonces, la empresa o la institución debe de tener una línea base y esto debe estar correlacionado conforme a lo que estamos solventando. La estrategia de la operación es un monitoreo proactivo, que también lo vamos a ver más a detalle en los siguientes slides. Bien, para la parte de la norma debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Se necesita generar una política, una política basada en herramientas que permitan evaluaciones a nivel de consola, de líneas de comando, de web y de la parte de la interfaz gráfica, que es lo que viene en la parte de en medio, donde estamos observando el monitor, ¿no? Aquí, básicamente, la mayor parte de las herramientas que mi experiencia me ha indicado son open source, ¿no? De hecho, por ahí voy a darle una lista de una colección de herramientas que ustedes pueden hacer uso de ellas, ¿no? Pero, básicamente, aquí el punto importante es que todos los proyectos necesitan tener un ciclo de vida. Ese ciclo de vida es de que el proyecto uno que se publicó o que se realizó hace cinco años, hay que hacer la pregunta, ¿es necesario que sigamos con ese proyecto o ya liberamos el recurso o ya no es sinónimo de una nueva misión de ese proyecto? Entonces, si se fijan, la mayor parte de las veces, los ingenieros de software dejamos ahí versiones anteriores, dejamos aplicaciones que ya no se están usando, pero siguen viviendo en línea, por si algún día se usan. Y eso también es una mala práctica y una eventualidad, porque la gente que no es ética y que empieza a hacer una colección de herramientas basadas en el hackeo, por ahí también puede investigar, ¿no? Es decir, todos esos proyectos llamados legacy o obsoletos, ¿no? Y por ahí se empiezan a infiltrar. Entonces, en resumen sería tomar en cuenta el ciclo de vida de los proyectos. Es muy importante, ¿sí? El hacker, ¿cómo ve realmente la información? Si se fijan en la parte de los browsers, como usuarios finales, nosotros los vemos así. Ah, por cada petición, pues hay un GET y un POST, independientemente de cualquier lenguaje de programación, independientemente de cualquier parámetros que le estemos pasando en el browser, en una cosa que le nombramos URL, ¿no? O básicamente sería la liga, el link, el hipervínculo o el HTML que le pasamos parámetros, ¿sí? El usuario final, así lo vemos, pero el hacker no lo ve así. Ellos lo ven como HTTP request y HTTP response. Eso es como si nosotros abriéramos el browser y estuviéramos el código que por cada elemento enviado estemos observando, ¿sí? Es decir, yo aquí tengo una agenda de trabajo y le doy en un botón de enviar datos. Al momento de enviar datos, hago un método que se guste. Y a su vez, cuando llega la información hacia la base de datos, me regresa un GET donde me dice, ah, ¿sabes qué? La información fue almacenada correctamente, gracias por participar. Así nosotros lo vemos la vida normal, pero el hacker lo ve, como les recuerdo, como request y response. Y ve algo que se nombra HTTP code errors, eso los vamos a ir describiendo. El punto aquí es muy importante. Si ustedes se imaginan cómo está viendo la información el hacker o el cracker atrás, eso es importante, independiente de las herramientas que vayan a utilizar o del grado de experiencia que tienen para la integridad de software, ¿sí? Esto es imaginación, esto es entender de qué es lo que va viajando en la red y qué le estamos dando a conocer al hacker, ¿no? a aquella persona que va a infringir en nuestra eventualidad de seguridad y va a entrar a la información. Ahora, si se fijan, hablábamos en la metodología de tres grandes aspectos. Uno es cuidar la seguridad, otro es cuidar la parte de la percepción, ¿sí? Y otro es cuidar la parte del rendimiento. En la cuestión de seguridad, la experiencia ha indicado que utilicemos la misma norma de la organización que les comentaba, que se llama WABS, que es un top 10 de vulnerabilidades, donde está en el listado del 1, en este caso al 10, valga la redundancia, donde ahí describe cada uno de los detalles y tiene algunos ejemplos de cómo contrarrestarlos, ¿sí? Y vamos a irlos bien uno a uno de forma genérica. Por cuestiones de tiempo, nada más voy a hacer el ejemplo de uno de ellos, que es el top 1, ¿sí? Y es el más frecuente de las eventualidades. Obviamente, todo esto atrás hay laboratorios que, que terminando la presentación están mis datos, ustedes pueden contactar conmigo y puedo darle acceso a ese laboratorio para empezar a trabajar ya de manera más en cuenta con cada una de las características que tengan en sus proyectos. Ok. Otra de las cosas es la parte de la percepción. La percepción es otra cosa, más que hay que imaginarnos cómo está viendo la información el usuario final, pero cuando marca un error, ¿sí? Porque muchas de las veces entramos a la página, por ejemplo, bancaria, para hacer una transacción y le damos www.mibanco.com Pero nunca me percato que no se pone el certificado de seguridad o el candadito en el browser, ¿sí? Entonces puede ser que sea una página apócrifa o una página que esté certificada como tipo zombie que por medio del mal manejo de excepciones o de eventualidades o lo que es lo mismo, HTTP code errors, la identidad la está cambiando. Entonces yo al momento de inscribir los datos de mi tarjeta de crédito y le doy en el botón de, ¡Voilá! Pues bueno, esa información sí llegó, pero no al banco que yo necesitaba, sino un banco X que puede ser, puede pertenecer a un hacker sin ética donde prácticamente está robando la información. Otra de las partes del exceso de control de calidad nos exige que también tomemos en cuenta el rendimiento porque muchas de las veces las eventualidades de los hackers sin ética es de que mandan boot nets, como les decía, robots que no quieren infiltrar la información o no quieren robarse información, sino simplemente están haciendo peticiones, peticiones, peticiones hasta que se degradan los servicios y lamentablemente está afectando al procesador, está afectando al disco de almacenamiento y está afectando a la red, ¿no? Por eso tomamos en cuenta el procesamiento, almacenamiento y las transferencias. Si fijan todo esto, nuevamente repito, pues está basado con la tendencia de DevOps, donde está la ingeniería de software, está el control de calidad y está la parte de las tecnologías, ¿no? Si yo le diera un drill down o un submit a cada uno de estos detalles de seguridad, percepción, rendimiento, tendríamos los siguientes. En la parte de seguridad, si se fijan, por experiencia utilizo la norma que tiene un top 10 de vulnerabilidades y cada una de ellas la describe de forma ejemplificada. Incluso ustedes pueden descargar la norma, está en línea. De hecho, está en inglés y está en español y los ejemplos vienen en inglés, pero están totalmente descriptivos, ¿no? Ustedes pueden abordarlos con mucha facilidad. En este caso, les decía, por cuestiones de tiempo, voy a hacer mención del top 1 que es la inyección de código, es el más común por cuestiones de vulnerabilidades en formularios, ¿sí? Básicamente, esa eventualidad no es otra cosa más que nosotros tenemos una pantalla donde solicitamos el nombre, el apellido paterno, el apellido paterno, el teléfono, el clásico formulario de inscripción. Pero atrás de eso, estamos esperando crear una consulta o un query, independientemente de cualquier motor de base de datos. Por ejemplo, Microsoft SQL Server, Oracle Database, Sybase IQ, utilizar MySQL, Postgres, no importa qué motor de base de datos. La mayor parte de ellos, cuando son, cuando están esperando guardar la información, necesitan ejecutar un query. Pero ese query, el problema está al momento que le damos a enviar, si no hay una validación específica y estratégica para la eventualidad de SQL Injection, ven lo que está pasando. Aquí, yo le doy a HTTP, el nombre de mi compañía, ejecuto la aplicación, y aquí le paso un parámetro que se llame, obviamente, el browser, decía, edito el request y el response que no se reposa más que el post y el get. ¿Cómo hago eso? Independientemente del browser que maneje, hay una opción que se llaman herramientas del programador, en Google, Chrome viene, en Firefox, en Internet Explorer, y ahí vienen herramientas del programador y en ese momento yo puedo ver o puedo obtener lo que esté transfiriendo. ¿Sí? Así es como empieza el hackeo cinética, ¿no? La parte del hacker identifica que aquí hay un parámetro que se llama ID donde nosotros guardamos el ID, guardamos en la base de datos ese parámetro y, por ejemplo, aquí guardamos pues toda la información con el anulario, ¿no? Entonces, básicamente, al momento de darle un submit o un clic al botón enviar, el hacker puede pasar cinética, pasar estos parámetros y esos parámetros ya guardó información apócrifa en la base de datos. ¿Y cómo guarda la información apócrifa? No es otra cosa más que y esto es parte de la solución. El hacker puede guardar parámetros con un carácter de escape que se llama la comilla de la muerte, un espacio en blanco or y doble comilla, ¿no? Y aquí los caracteres son identificadores de tipo string y, bueno, ¿qué quiere decir? que el modelo de base de datos atrás permite un tipo de data string, pero el desarrollador web, el ingeniero de sol, nunca validó que no permitiera ejecutar sentencias queries, ¿no? O sentencias de bases de datos en el formulario o cuando ustedes lo mandan por la URL por el método POST y esa es una complicación. Entonces, si se fijan, realmente las eventualidades de SQL Indies es por no prever que todos estos valores que están enlistados, ¿sí? Sean sean viables para al momento de darle enviar a su a los datos de su aplicación. Prácticamente la eventualidad en este momento se convierte en la solución porque nosotros podemos ser una API de seguridad o podemos hacer una clase o podemos hacer un scripting. Todavía hay empresas que utilizan CGI's. Podemos hacer un CGI donde le nombremos white leads y esa lista blanca valide los caracteres y los que les menciono, los que utilizan los hackers para hacer el SQL Indies. Básicamente esto vive en cualquier lenguaje de programación orientado a la web. Aquí no hay de qué es mejor si .NET o Java o PHP ojo hay que tomar en cuenta esto estas eventualidades independientemente del lenguaje de programación. Ahora otro de los puntos que hay que tomar en cuenta es a nivel de base de datos que haya una correlación y que nosotros estemos diciéndole al DBA o al administrador de los motores de bases de datos que les digo en una pymes pues es prácticamente la misma persona donde se le diga ah mira sabes que para el modelo de datos o para la base de datos fulanita de tal necesitamos hacer esto mira para Microsoft SQL Server un ejemplo ¿no? de cómo mitigar las eventualidades para Microsoft SQL Server para MySQL para Oracle Database DB2 para si se digan aquí hago una ejemplificación de los motores de base de datos más comunes que existen en las organizaciones y en las empresas de por acá de México ¿no? obviamente independientemente del motor de base de datos el best practice es que ustedes tengan tres cuentas una cuenta sería para escritura para hacer todos los insert update deletes rollback ejecutar store procedure de otras cuentas de solo lectura donde nada más me permite hacer selects porque la mayor parte de los proyectos que son de misión crítica web son para dar a conocer información entonces básicamente son selects y otra cuenta que utilizan para administrar su modelo de base de datos orientado a la mejor práctica del manejo de identificadores que no es otra cosa más que le llaman ahí su diccionario de datos entonces siempre utilicen tres cuentas para tomar esos detalles otra cosa que podemos fortalecer para esta eventualidad que estamos mencionando es de que nosotros podemos verificar verificar a nivel de líneas de código que está pasando los Eden Handler los Eden Handler no es otra cosa más que los objetos que estamos instanciando en memoria que muchas de las veces agarramos código del browser de google de google code lo copiamos y lo pegamos y está funcionando las altas bajas cambios consultas repartes procedimientos bla 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 de nuestra aplicación de nuestro proyecto pero lamentablemente ese código la mayor parte de las veces no tiene un best practice de seguridad y mucho menos de liberación de recursos de rendimiento en cuestiones de memoria o de procesamiento la mayor parte de las veces vienen sin el efecto multitrading que quiere decir que no están programados para generar multihilos de procesamiento entonces aunque nosotros tengamos una infraestructura basada en 64 bits con quad core octa core o con dual core pues realmente no lo estamos usando ya sea en el o ya sea MDX lo más comercial entonces fíjense todo ese detalle viene en el apartado de ver que está pasando con los errores en el event handler esto es independientemente de cualquier sistema operativo o de cualquier servidor de aplicaciones o si la aplicación es stand alone cliente servidor o web eso es muy importante la otra la otra parte es haya un entrenamiento por parte del grupo de desarrollo y hay una concientización para líder de proyectos y en este caso para el gerente de la empresa o la institución porque porque si 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 la alta dirección no se da cuenta de lo que está pidiendo está involucrando una eventualidad de seguridad va a ser demasiadamente complicado por mucho que nosotros tengamos semaforizaciones de seguridad en los proyectos tanto en hardware como en software va a ser complicado si la alta dirección no está de acuerdo con nosotros lo que ya habíamos comentado identificar el ciclo de vida de seguridad de los proyectos y esto lo tiene que hacer la parte del grupo de desarrollo los ingenieros de software otra parte es generar políticas de estándares de mejores prácticas basadas en códigos estándar esos códigos estándar hoy en día es muy común que estamos programando sobre dispositivos móviles y gente responsivo que quiere decir lo que yo veo en una pantalla de televisión también lo veo en un smartphone o lo puedo ver en una tablet lo puedo ver en una laptop si y todo todo eso me debe de responder se debe de autoajustar entonces hay que tener también cuidado con ese tipo de requerimientos y se que va a estar en seguridad bien otro de los procesos de aseguramiento de la calidad es la parte de percepción que nos va a ayudar a la administración de los riesgos no esta parte de percepción como bien les decía aquí es como está observando el usuario final del proyecto que debemos de tomar en cuenta para el manejo de excepciones o de eventualidades que al usuario final se le presenten en las pantallas antes era el clásico pantallazo azul de Microsoft Windows quien no lo ha vivido los más comunos también son los errores que presenta algunos sitios web donde dice ah sabes que por algo no alcancé la información y te presento este error los más comunes y los más graves son los que enlisto a continuación esto viene en una norma que se llama WRC que son los HTTP code errors si la experiencia me ha dicho que volteamos a ver los 400 y los 500 si y sobre todo los 500 que aquí enlisto los más los más complicados para la organización porque si un usuario final le marca un HTTP code errors 500 que se llama server error quiere decir que o la base de datos o el servidor de aplicaciones o incluso el dominio el nombre de la empresa por medio de la url no están funcionando pues prácticamente la empresa en línea no existe en ese momento el HTTP code errors 500 para nosotros ya es una degradación de nuestro nivel de servicio de la empresa porque ya automatizamos estos procesos imagínense una empresa que está vendiendo en línea y que le presente después de que alguien afortunadamente tiene la disposición y la disponibilidad de comprar no sé este dos mil pesos de productos y le den un clic al carrito donde ya va a pagar y se va a la parte de introduzca la tarjeta de crédito y le marcan un internal server error o error 500 y nosotros como desarrolladores no capturamos ese error la experiencia del usuario final es desastrosa y decir no pues ya no vuelvo a comprar en línea en esa tienda virtual porque me tardé mucho en escoger mis productos al último quise pasar a la caja virtual y me marcó un error entonces básicamente ese es el detalle por eso es necesario tomar en cuenta una prueba perceptiva bajo la norma W3C para la experiencia del usuario final obviamente en estos slides hablo mucho de la parte de la web 2.0 que es mi experiencia pero básicamente cuando son clientes servidor o están alone casi la mayor parte de los proyectos la información viaja por internet porque es necesario sacar la información de un dispositivo móvil por medio de wifi o por medio de un conducto que nombramos conduit por medio de algo hay que sacar la información para que para que llegue a una base de datos centralizada a una empresa donde va a explotar la información que en eso se capturó se transfirió se procesó ahora el detalle está en que para el manejo de estas excepciones o de esos detalles que hay yo necesito pues todo el cartálogo de http code error si se fijan del 100 a 200 incluso algunos 300 pues algunos de ellos son son de status ok por ejemplo el 200 quiere decir que la página o el sitio web pues llegó a buen fin ¿qué quiere decir? el método el post y el método get que es el request y el response me regresaron los datos de la información que le pedí o guardó en este caso la información entonces con eso cuando todo es 200 estamos del otro lado pero cuando todo es desde los 400 a los 500 entonces ya tenemos detalles ¿cómo yo puedo obligar esto para administrar los riesgos en base al ethical hacking? está muy sencillo el manejo de excepciones es por ejemplo tanto en .NET como en Java y en PHP que también por aquí tengo la solución voy a usar algo que le nombran try catch finally los try catch finally no es otra cosa más que el manejo de excepciones igual a la redundancia donde cualquier ese don yo lo que paso a una VTAC la dejo en un formato XML o puede ser incluso una base de dato secuencial que me permita poner todas esas eventualidades que al usuario final se le presentaron en tiempo de ejecución y no necesariamente tengo que estar ahí viendo que está pasando en cada momento hay algunos ingenieros de eso que esto lo hacen todavía más potente y el catch finally en vez de dejarlo registrado en una bitácora incluso se mandan correos electrónicos de forma automatizada les llegan a sus dispositivos móviles y están viendo ah mira pues en este sistema hay esta eventualidad y fue por esto y también aquí nos damos cuenta cuando es un hacker porque si un hacker manda un script basado en bootnet y encuentra una eventualidad y esa eventualidad la potencializa y agarra y manda peticiones de miles de peticiones por minuto o de cientos de peticiones por segundo entonces ya no es un humano ya es un otro y prácticamente aquí estamos viendo que por alguna razón nuestra aplicación está siendo hackeada en ese momento ¿no? ¿por qué? por el mal manejo de excepciones y por no controlarlas de forma con el try-catch finally en la parte de java si se fijan es similar creamos una clase ¿sí? e implementamos el try-catch finally en la parte de PHP es prácticamente lo mismo donde si se fijan estas pequeñas líneas de código nos pueden ayudar incluso a detectar algún tipo de anormalidad que hay en el en el uso o en el mal uso de nuestra infraestructura de cómputo que vive en la nube o que está físicamente en nuestra institución o también en la organización para la que trabajamos ¿no? es muy sencillo el código realmente no le impacta demasiado tiempo de implementación al ingeniero de software ¿sí? otra de las partes es de que nos identificar cuando son robots por medio de un captcha el captcha es un algoritmo de una persona que se entendía a Turin donde prácticamente ahí se identifica si es una persona o un robot ¿cómo sé que es un robot? porque hay robots que no pueden interpretar este tipo de patrones ¿no? este tipo de patrones no lo pueden implementar este es un poco complicado no imposible obviamente va a llegar un día que haya un hacker o un cracker cinética y va a lograr que el algoritmo de Turin este pues prácticamente lo va a hackear y va va a empezar a brincarse de esto hoy en día también hay otros mecanismos por ejemplo identificación de patrones mentales no es otra cosa más que te ponen seis fotografías de algo y te dicen selecciona de estas seis fotografías tres de ellas que tengan árboles ¿no? entonces hay un robot difícilmente va a dar una adhesión si no imagínense el algoritmo tan complicado y que sería que estuviera atrás ¿no? para identificar ciertos patrones que el humano los tiene que ver y a veces son fotos un poco no tan visibles que el ojo humano si los deteja pues bueno esto si parece un árbol pero no es un árbol ajá entonces a eso me refiero ¿no? cuando sean datos sensibles y necesitan una herramienta para captura de información yo opinaría que implementaran este tipo de tendencias ¿no? que se llaman captchas y los captchas pues hay de mesa yo hago mención a la parte de captcha de google es open source ¿sí? que ustedes lo pueden implementar obviamente google tiene una un tipo de comercialización donde ustedes pueden identificar otro tipo de algoritmos de captcha conforme a la mayor potencialidad que haya de resguardar su información otro best practice es de que todos nuestros ingenieros de software programen en una cuestión que se llama patrones de diseño donde prácticamente están separando la parte del análisis front end del cliente ¿sí? que le estamos presentando al cliente la parte de la inteligencia del negocio ¿sí? el quehacer pues de la página web del programa del sistema operativo incluso ¿sí? este es el quehacer ¿no? y la parte donde se están guardando los datos y las transferencias de los mismos si nosotros logramos fortalecer esta parte de patrones de diseños obviamente el ingeniero de software va a tener que hacer un alto en el camino y va a decir ah sabes que entre la parte del usuario final y la parte de donde está la relación del negocio voy a implementar un mecanismo de seguridad ¿sí? orientado a la admisión de riesgos y basado en el ethical hacking y por ejemplo en la parte del procesamiento de la información y el almacenamiento de la información tengo que implementar otro mecanismo de seguridad y así sucesivamente ¿no? no es algo imposible pero sí deben de romper los paradigmas que hay de desarrollo ya no nada más es hacer clases abstractas hacer polimorfismos sino también ya manejar separación por capas ¿no? que son los patrones de diseño en el mercado obviamente pues hay algunos patrones de diseños que el más común es el modelo vista controlador Microsoft tiene su propio framework PHP también tiene un framework de vista controlador y Java tiene también su framework dependiendo de lo que ustedes vayan usando pues hay que hay que identificar cuáles son las necesidades o el requerimiento y utilizamos el patrón de diseño ¿no? otra de las estrategias es implementar un mecanismo que se nombra web application firewall el web application firewall no es otra cosa más que se acuerdan de lo que ya estamos conscientes de seguridad que es el el firewall muy común es un appliance un dispositivo hardware donde básicamente entran las peticiones y por medio de la serialización de puertos identificamos si es un puerto válido para que acceda a nuestra infraestructura pero el web application firewall hace lo mismo pero en líneas de código donde básicamente yo le pido una por medio de un script o un response o un request le pido una imagen ¿no? un ejemplo y esa imagen llega al web application firewall y dice ah sabes que todo lo que diga este imagen punto png no lo voy a dejar pasar ¿por qué? porque todo mi web server o toda mi aplicación solamente le voy a entregar al usuario final puros jpg o puros png o otra cosa que o formatos que no estén inscritos aquí mejor ni me los pidas porque no te los voy a dar otro ejemplo sería si viene un robot y empiezo a buscar mp3 el web application firewall lo detecta lo detiene y dice oye ¿por qué me estás pidiendo mp3 si yo tengo puros jpg ¿sí? entonces con ese ejemplo a muy grandes rasgos el web application firewall le dice ¿por qué me estás haciendo tanta petición si esas peticiones yo no te las puedo resolver? entonces como no te lo puedo resolver yo te doy una página que te digo pues gracias por participar y en ese momento no te voy a dar nada de inscripción y aquí están deteniendo de manera frenar incluso de manera inmediata a todos esos hackers sin ética que están involucrados para querer infringir la información esa es otra práctica ¿sí? otra de las cuestiones del proceso QA es la parte del rendimiento ¿sí? la parte del rendimiento hay que tomar en cuenta que los procesadores deben de ser multinúcleos que permitan paralelismo que sean clúster configurar clúster o grids geográficos y el almacenamiento tomar en cuenta características de SAN que es Storage Area Network o Network Attached Storage que es la NAS o la CAS que son de contenidos fijos básicamente aquí es cuando se paran la información que se almacena y la información que se respalda que no es lo mismo así como también tomar en cuenta la transferencia y el ancho de banda es decir si ustedes tienen aplicaciones que transfieran MP3 o que transfieran información deben de tomar en cuenta eso cuánto ancho de banda y cuánto van a transferir para que todos sus envíos sean exitosos y si hay un hacker cinética que los capture en línea en tiempo de transmisión y los y permita la búsqueda que están enviando pues no haga sentido es decir si yo mando un MP3 encriptado con metodologías o tendencias MDM5 que tenga la llave inicial y la llave final aunque lo acache el hacker lo quiera abrir no va a poderlo abrir porque va a tener un certificado de seguridad grandes rasgos a eso nos referimos y obviamente tomar en cuenta pues todo poder del procesamiento hoy en día porque muchas de las veces los hackers cuando identifican eventualidades de sus aplicaciones y encuentran procesadores que no están siendo utilizados por ejemplo los de dual core en adelante hay script que hacen encienden todos los los núcleos de todos los procesadores este y empiezan a pedirles peticiones 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 hasta que la máquina hemos visto en laboratorios hasta que la máquina se apaga porque se empieza a calentar entonces imagínense la potencialidad del hacker puede mandar un script hasta hacer que la máquina se apague porque ya no le puede permitir más el procesamiento porque se está calentando o se sobrecalienta y eso en laboratorio ya lo hemos validado a grandes rasgos es también de que deben de tomar en cuenta el software las aplicaciones las utilidades o las utilidades el sistema operativo la parte del microcódigo y el hardware que tengan en todos sus dispositivos de las empresas para tener una administración de riesgos en base a la seguridad esto es del usuario final y de los programadores para que para que haya una correlación de un servicio de seguimiento que se llama help en service desk que esto es parte ya de una tendencia tecnológica y una norma que se llama ITIL donde te dice ah mira el help y service desk no es otra cosa más que el grupo colaborativo de tu empresa que te va a permitir este involucrar a tu negocio ¿no? ya vamos a terminar en cuestiones de tecnologías el front end básicamente tiene que haber un ambiente de desarrollo de preproducción y de producción ahí el punto está en que en el ambiente productivo si se fijan aquí ya se inscribe el web application firewall aparte del firewall que ya se tiene el router y aquí está la nube de internet con estos mecanismos y con algo que se llama balanceado de cargas vamos a permitir que nuestras aplicaciones sean de alta disponibilidad tolerantes a fallas y de emisión crítica porque atrás de todo esto va a haber un patrón de diseño que vamos a separar las capas de bases de datos con las capas de aplicaciones con las capas de contenidos y todo va a estar almacenado en un sistema de lo que nuestra empresa u organización nos permita ya sea una SAN o una NAS ¿no? esto va dependiendo del rango de inversión básicamente la gestión del Helpdex lo que mencionamos anteriormente es no es otra cosa más que el control y el manejo de todas las incidencias los problemas los cambios las versiones los activos o el inventario de hardware y los niveles de servicio todo esto es para que tengan a lo mejor en un archivo Excel o a lo mejor en una base de datos por ejemplo Access o MySQL con una tendencia o un mecanismo de ingeniería de software que es una metodología ágil que se llama Scrum a lo mejor es un Excel donde ustedes pongan las incidencias problemas cambios y todo esto se le llama CMDB que no es otra cosa más que la base de datos de conocimientos basados en riesgos donde vuelvo a repetir ahí adentro de ese CMDB van a estar las incidencias los problemas los cambios el control de versiones y el nivel de servicios por cada proyecto con esto que vamos a ayudar o a fortalecer pues básicamente sería la cuestión de que vamos a entender si hay otra eventualidad o si se repite esa eventualidad como lo solventamos en ese momento ¿si? por la parte del análisis forense aquí un ejemplo muy común es si se fijan estuvimos hablando que todo empieza de la web ¿no? que el usuario final pues hace peticiones a nuestros servicios y a nuestros servidores y todo atrás se empiezan a guardar registros es decir ¿quién me hizo la opción? se guarda la IP y se guarda el puerto entonces esa IP y puerto en la parte del web 2.0 es muy importante porque ahí se da cabida a que nosotros podamos utilizar herramientas forenses web donde agarramos esa colección de datos y los procesamos y hay páginas que se llaman blacklist donde yo puedo indicar esa IP que me dio la petición en tal fecha si está o no enlistada en el blacklist y si está enlistada la busco en el google maps de hecho ya hay apis restful que me pueden regresar las coordenadas y ya yo digo ah sabes que esa IP de puerto que me hizo la petición a mi sitio web está en este caso coincide que es de aquí de México y aquí te dice y te das una idea de que puede o no ser malicioso el asunto eso es un análisis forense voy a poner otro ejemplo esto ya es un poco más extremo porque si se fijan es una es una IP que es de otra parte del mundo perdón de otra parte del país de México y aquí básicamente está en los Estados Unidos si está diciendo las coordenadas y están identificando por medio de análisis forense web quienes están haciendo las peticiones y ustedes pueden decirle ah sabes que todas las peticiones que vengan por esta IP recházalas y la mayor de estas lo pueden hacer incluso con su web application firewall por programación se pueden dar el lujo de eso otra eventualidad que también se ha visto es esta si se fijan este está en Tokio Japón y esta IP la he encontrado en algunos laboratorios de algunas instituciones y de algunas empresas donde básicamente es muy recurrente solicitando es un bootnet de hecho y está por aquí es para darnos una idea desde donde nos están bombardeando se acuerdan que al inicio de la presentación comenzábamos con la parte del mapa mundial y prácticamente lo último que me resta decir es de que las herramientas para seguridad percepción y rendimiento así como también las del forense lo pueden encontrar en la suite de Cali ustedes le ejecutan cali.org y pueden descartar todo eso para también herramientas para open hardware es la suite que he encontrado más completa y así como también en la parte 2.0 la herramienta que utilizan los chicos de la norma que por experiencia yo manejo que se llama WAX y esa herramienta se llama Z-Attack Proxy Project donde ustedes lo pueden descargar y están básicamente haciendo todo esto ya en línea si ya son las 3 de la tarde si tienen alguna pregunta con gusto lo lo respondemos creo que por aquí hay un par de preguntas de las cuales nota Edgar la primera es de Gerardo Sosa él pregunta que si su página está alojada en GoDaddy y él hizo las plantillas que ofrece GoDaddy requiere seguridad adicional y él requiere seguridad adicional de la que ofrece GoDaddy que puede hacerlo ok si GoDaddy es una empresa muy formal de hecho tiene niveles de seguridad pero debes de revisar tu contrato tienes que especificarle que utilice Security Soccer Layer que es un SSL le nombran no es otra cosa más que un certificado y tú le debes de decir necesito un certificado para para esta partecita del proyecto porque es información muy simple pero hay que certificárselo por contrato y básicamente con GoDaddy como que tiene una suite de opciones o un catálogo de opciones donde entrando a la página web ahí puedes identificar cuál es la mejor opción para tu proyecto y más sin embargo si es necesario que por ejemplo instales esta herramienta que se llama Attack Proxy Project y empieces a hacerle un crawling así le nombramos una auditoría a tu aplicación aun cuando está en GoDaddy para ver qué está pasando porque muchas de las eventualidades de GoDaddy se excluye o te dice todo lo que tú programes y publiques y no estés seguro es la responsabilidad tuya ¿no? ¿alguna otra pregunta? Sí hay otra pregunta de Manuel dos Escobar nos pregunta que qué herramientas de administración de administración de riesgos para edal hacking se utilizan con mayor frecuencia así es muy buena pregunta básicamente es un cúmulo de aplicaciones en la ingeniería de software serían los controladores de versiones en este caso es el comúnmente se llama su versión o o Seidon o Tortoise en la parte de de los SIDES de desarrollo pueden ustedes bajar suites como Jmeter como Jmelody que son de los Javameter o Javamelody en Visual Studio pueden utilizar algo que se llama Team Foundation Server que te ayuda a administrar riesgos en base a seguridad y las herramientas de de ethical hacking yo opino que utilicen esta que les comento la de OAPS es el que tiene el top 10 de vulnerabilidades y los laboratorios están abiertos otra pregunta nos preguntan en el chat igualmente Manuel Mendoza para Oracle ATG que herramientas basadas en OAPS se pueden utilizar la puedes leer aquí en el chat es la última si ya la vi mira ahí conviene que veas el best practice orientado hay un apartado en la página de Oracle si tiene licencias de tipo OTN le nombran donde puedes tener acceso a papers arbitrados del mismo Oracle donde te dicen la mejor práctica y Oracle tiene sus propias herramientas pero si no quieres utilizar las de Oracle y te quieres ir a la parte de open source échale un vistazo a la suite de Cali por ahí hay algunas que hacen sentido que las voltees a ver hay una que se llama HTTP PERF de performance entonces ese HTTP PERF tú le pasas parámetros y en ese momento ves cuestiones de rendimiento y ves cuestiones de percepción y en la parte de seguridad ahí también en la herramienta Cali puedes hacer uso de herramientas como Nesus donde básicamente tú le das la IP y empieza a hacer una una especie como de inventario y auditoría de todo tu sistema operativo que tengas en ese momento en la arquitectura de Oracle y la lista es un poco larga y si quieres por favor mandame un correo un poco más a detalle te lo explico ¿sí? ¿alguna otra pregunta? aquí pregunta Juan Carlos Torres Esgar para los laboratorios que mencionas que necesitamos para hacer uso de ellos sí mira en este momento el laboratorio es no está abierto para que ustedes implementen su aplicación sino más bien es al revés todavía no he terminado todo eso pero si ustedes tienen una URL que esté apuntando a un servidor de preproducción o un servidor de desarrollo con información de prueba que nada más nos podamos concentrar en la parte de ver el código si es seguro o no es seguro me pasen la URL y yo les voy diciendo como yo con el laboratorio puedo atacar esa parte ¿no? la otra es ver en conjunto crear una máquina virtual y ahí incrustar la aplicación incrustar la base de datos incrustar la información y también las herramientas ese también yo lo puedo ver en conjunto con ustedes el resumen es el laboratorio no está creado así como que entran a una web y empiezan a jugar ahora sí con el software sino más bien dependiendo del requerimiento creamos el laboratorio ad hoc alguna otra pregunta bueno me parece que ya están todas las preguntas que habían hecho de cualquier forma les reitero que aquí en la lámina final están los datos de Edgar por si quieren poner en contacto con él más adelante por si quieren revisar su trabajo también y lo pueden seguir en Twitter también ahí está su cuenta y también pusimos algunas menciones de él en la cuenta de SG Campus me parece que sería por el momento antes de que se me vayan les voy a dar unos avisos en nuestro próximo webinar es el miércoles 11 de mayo y vamos a hablar acerca de las buenas prácticas para el proceso de desarrollo de un proyecto ya sean proyectos personales o proyectos que se van a entregar a algún cliente también si quieren aprender más tenemos cursos on demand los pueden visitar en www.sgcampus.com y ahí les vamos a dar también información por último si están en búsqueda de nuevas oportunidades laborales les recordamos que seguimos con nuestra feria de reclutamiento en Haití del 27 de abril al 6 de mayo y pueden registrarse en www.sgtalento.com bueno nada más me queda agradecerle nuevamente a Edgar por esta excelente presentación por compartir con nosotros su conocimiento y por su tiempo para estar aquí el día de hoy en nuestro primer webinar de mayo Edgar muchísimas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos nos vemos el próximo miércoles hasta luego gracias a todos estamos a contacto vamos a ver vamos a ver vamos a ver